Luego de un empate de 0 por 0 en el Barraza ante Club Deportivo Águila, Alianza se prepara para enfrentar a Santa Tecla por la jornada 6 del clausura 2016. Luego de un empate con sabor a derrota para los albos, el proceso de trabajo previo a la siguiente jornada ha sido contundente, sobre todo por el compromiso que se debe tener al jugar de local. La delantera de Alianza estará representada por el colombiano Oscar Guerrero, que tras la ausencia de Rodolfo Zelaya por lesión, debe buscar abrir el marcador desde el pitazo inicial. Bueno, por ahora yo estoy tratando de dar el máximo de lo que tengo, obviamente sé que se espera mucho más y soy consciente de eso, estoy trabajando fuerte para hacerlo, así que si tengo esa posibilidad de estar en el once inicial voy a darlo todo y espero que sea para dar una alegría al equipo y a toda la afición. Alianza se encontrará un poco desarmado en sus zonas, por tarjetas Andrés Flores Jaco y Herbert Sosa, mientras que en algodones se encuentran Rodolfo Zelaya, Willis Plaza y Rodrigo Rivera. Este último se resintió en el último encuentro. Tengo una contractura en el aductor derecho, me cargué también después de tener la contractura y lastimosamente no me deja patear el balón, así que por eso es que he estado resintiendo bastante esa pierna para poder jugar realmente no estoy. El técnico Charrua sabe que la presión es más para los blancos, debido a la falta de gol en las últimas jornadas. Porque si el campeonato terminara hoy y terminamos en un octavo lugar, yo lo tomaría como un fracaso para Alianza. Entonces, ¿preocupado? Sí, preocupado porque no encontramos el camino del gol, el rendimiento tal vez no era lo que esperábamos y la cantidad de puntos tampoco es la que esperábamos a esta altura del campeonato, pero este es fútbol. Alianza recibirán el Cuscatlán a Santa Tecla por la jornada 6 del clausura 2016. Los salvos están conscientes de que no han sacado los mejores resultados, sobre todo el convencer a su afición, pero esperan sacar el día miércoles un resultado importante, sobre todo aprovechar la localía. Informo para Fanáticos Plus, Diana Calderón con imágenes de Carlos Santamaría.